en un enlace YouTube y ahora está iniciando la segunda conferencia y para eso vamos a anunciar y bueno, antes de darle la despedida vamos a dar la bienvenida al ingeniero Carlos Enrique Padilla Julca que es nuestro segundo ponente el día de hoy cuya conferencia es la implementación de un data center RITEP 3 alineado con la norma ANSI TIA 942 el ingeniero es ingeniero electrónico cuenta con 8 años de experiencia en proyectos de energía estabilizada salas de control, cableado estructurado y networking especializado en gestión de proyectos por ESAN cuenta con certificación ITIL, Fortinet, Panduit, Leviton actualmente se desempeña como jefe de proyectos de data center es un breve resumen de su hoja de vida por el diseño de Flyer ingeniero Carlos Enrique Padilla Julca darle la bienvenida, buenas noches ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Buenas noches ingeniero Pedro buenas noches a todos los integrantes del capítulo de ingenieros en este caso del capítulo de ingeniería mecánica eléctrica ¿me escucha? Sí, sí ingeniero, justo ahora que contamos con usted bueno darle la, bueno no la despedida porque puede estar en la conferencia el ingeniero Samuel Julca agradecerle por su participación vamos a estar coordinando al interno ingeniero muchas gracias y bueno ahora sí damos pase a usted ingeniero Carlos Enrique Padilla Julca colega, también agremiado del capítulo del consejo departamental de Lambayeque en la especialidad de ingeniero electrónico muy buenas noches la verdad que es un gusto contar con su participación nos encontramos en las oficinas del capítulo el día de hoy estamos en nuestra quinta conferencia ahora sí tenemos el segundo expositor en la carrera de ingeniería electrónica ayer tuvimos a un ingeniero, una dama y bueno el ingeniero Carlos Enrique Padilla Julca con este novedoso esta novedosa ponencia ingeniero de sistemas también se han comunicado con nosotros también están están en el en el Insum y bueno ingeniero sin mayor preámbulo darle la bienvenida a su capítulo donde usted es integrante reciba los saludos de la junta directiva también de el ingeniero Carlos Zublita Esvera que él es la persona que me sugerió coordinar con usted para dictar esta conferencia en la semana de ingeniería ingeniero le damos pase a su conferencia muy buenas noches muchas gracias ingeniero Pedro muy amable a ver un momento voy a proceder a compartir mi pantalla en la semana de ingeniería gracias 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 a ver ahí por favor me comenta si si pueden visualizar mi pantalla si bien como ya les comentaba el ingeniero Pedro Reyes ¿no? soy actualmente ingeniero electrónico ¿no? tengo trabajando ya este bastantes años en temas de data center pero básicamente comentarles ¿no? que los data center no solamente se trata de infraestructura de TI ¿no? un data center abarca muchos sistemas muchas especialidades hablando de temas de temas mecánicos temas eléctricos porque vemos la climatización vemos la el sistema de UPS ¿no? energía estabilizada energía interrumpida ¿no? y plantas de generación de energía en este caso que tiene que ver con los grupos electrógenos tiene que ver con sus estaciones eléctricas así que les recomiendo bueno también los ingenieros mecánicos electricistas abocarse también a estos temas bueno les invito a ver a escucharnos la ponencia bien ya 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 puedo continuar ¿no? sí ya bien entonces el tema el día de hoy es sobre la implementación de un data center rating 3 ¿no? alineado con ANCITIA 942 rating 3 es el nivel de disponibilidad de un data center ¿no? ANCITIA 942 es en este caso la entidad certificadora ¿no? como existe como ya lo vamos a poder ver más adelante existen muchas otras entidades como VIXI como ICREA como APTAIN que también certifican los data centers ¿no? pero nosotros básicamente estamos hablando de ANCITIA 942 le voy a decir cuáles son las bondades ¿no? por qué certificarse directamente con ANCITIA 942 ¿sí? bueno en este caso iniciamos ¿no? que es un data center ¿no? ¿sí? muchos este quizás es un tema bastante bastante nuevo para algunos ¿no? ya hay la gente del área de TI la gente que ve sistemas ¿no? que ve computación en la nube quizás conoce mucho de esto pero a nivel de software ¿no? pero no no conoce la infraestructura que lo soporta ¿sí? entonces un data center es una infraestructura con las condiciones óptimas para operación de equipos de procesamiento y almacenamiento y comunicaciones ¿no? entonces básicamente el data center es un cuarto donde se encuentran ¿no? las condiciones óptimas para que puedan trabajar los servidores los equipamientos de networking y una forma digamos de acuerdo a lo que pide la norma puede trabajar de acuerdo a los requisitos de climatización los requisitos de energía los requisitos de seguridad y los requisitos también de infraestructura que tiene que ver la selección de la selección del sitio donde se encuentra el centro de datos ahora ¿por qué? ¿por qué la razón? ¿por qué existen los data centers y actualmente cuál es la tendencia de aquí a futuro de los data centers? actualmente la tecnología está creciendo ¿no? está digamos creciendo a una velocidad muy importante ya tenemos actualmente la industria 4.0 todos hablan de la industria 4.0 hablan de la robótica hablan del big data ¿no? hablan de la realidad aumentada hablan de la computación en la nube del internet y las cosas todo eso básicamente son datos pero esos datos ¿dónde se almacenan? ¿dónde se guardan? entonces para eso debería existir un lugar físico ¿no? donde se encuentre un supercomputador que almacene los datos de forma segura ¿no? y en unas condiciones óptimas ¿sí? entonces ahí también tenemos una un estudio donde San nos indica que muchas empresas empezarán a migrar y a invertir en la nube ¿no? ¿por qué? porque te genera reducción de costos ¿no? actualización de software es mucho más económico que ya no estás digamos adquiriendo mucho hardware ¿no? esto básicamente visto desde el punto de vista del cliente ¿no? pero si eres un data center si eres una empresa que brinda servicio de data center por ejemplo tienes que tener tu infraestructura física como les comentaba al inicio tienes que tener equipo de aire acondicionado equipos grupos electrógenos una subestación eléctrica tienes que ver un sistema de UPS ¿no? pero desde el punto de vista del cliente de repente no ve mucho eso como les comento el punto de vista del cliente es más el área de TIP ¿no? entonces de repente ellos no están en la capacidad de adquirir todos esos sistemas ellos necesitan mirar a la nube ¿no? entonces la tendencia aquí a unos años es que todos sus servicios estén digamos en un data center con location ¿sí? bueno la ventaja de que de los clientes que tendrán de mirar la nube pues hablamos de la ciberseguridad ¿no? hablamos que los datos van a estar de una forma segura van a estar de una manera garantizada la cantidad de servicios ¿no? van a poder permitir también el trabajo a distancia ¿no? entonces esa es la razón porque actualmente los data centers están creciendo ¿no? están creciendo y ya les voy a explicar que esa industria de los data centers tenemos acá en el Perú mucha limitación ¿no? y se requiere mucho data center en este caso data center edge ¿no? en diferentes ciudades en el norte del Perú en el sur en la selva ¿por qué? porque va a surgir ¿no? lo que son las redes 5G como le dije el internet de las cosas ¿no? la ciberseguridad ¿no? y la realidad la realidad aumentada el big data entonces eso se requiere que existan data centers los data centers deben estar en provincias no deben estar centralizados en la capital porque también genera latencia ¿no? vamos a ver que la latencia es algo que afecta mucho a estos dispositivos de comunicación ¿no? que son por ejemplo sensores que vienen con la red 5G ahora que hablan de la la realidad aumentada de internet de las cosas ¿no? entonces el tiempo de comunicación el tiempo de respuesta entre 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 el que solicita la información y el que procesa y entrega la información debe ser en tiempo real ¿no? debe ser menor a perdón a 10 milisegundos entonces por eso en la cualidad se requieren los data centers bueno pues ¿no? vamos a hablar un poco de cuáles son los tipos de data centers ¿no? entonces eso va a surgir ¿no? de acuerdo a la necesidad del negocio de acuerdo a la necesidad de la empresa ¿no? y habrán empresas que tengan su data center propio ¿sí? otras habrán que tendrán un servicio de colocation ¿no? otros tendrán un servicio de hosting y lo que son la computación en la nube ¿no? les comentaba ¿no? si una empresa para que tenga su data center propio tiene que tener la infraestructura como les comentaba ¿no? bueno hablando básicamente de los equipos networking debe tener servidores debe tener la fuente de alimentación de energía ¿no? en este caso la energía estabilizada respaldada debe tener un sistema de enfriamiento para la sala ¿no? y tiene que ver mucho con los equipos de aire acondicionado que son los aires acondicionados de precisión ¿no? y actualmente también las empresas están requiriendo mucho personal especializado en esa parte ¿no? ya que no es muy común tener aires acondicionados de precisión en las empresas y se requiere eso ¿no? y en cuanto al edificio también ¿no? entonces para tener un data center propio tiene que tener un edificio con unas características mínimas ¿no? que debe ser de repente antisísmico ¿sí? debe ser antisísmico debe estar la capacidad de soportar hasta 8.5 grados en escala de rita ¿no? ante un sismo y bueno los decolocation ya pues como les comentaba ¿no? en este caso desde el punto de vista del cliente ¿no? el cliente el cliente nada más te entregará pues ¿no? le entregará información aplicaciones servidores eso es lo que manejará el cliente ¿no? y en este caso el proveedor le entregará pues servicios de networking servicios de enfriamiento servicios de seguridad y el espacio donde se va almacenar físicamente ¿ok? y esto ya el nivel de hosting ya es a nivel de software pues a nivel de software nivel de aplicaciones nada más que el cliente puede solicitar y también el cliente puede tener su data center completamente en la nube ¿no? si eres por ahí una entidad depende que una pequeña la mediana empresa actualmente con la final de reducir costos migrando todo a la nube ¿no? ya no tienen por ejemplo ya no tienen equipos en sus oficinas de almacenamiento digamos ¿no? equipos de en este caso servidores que consumen son los equipos que consumen bastante energía y también los cuales necesitan un sistema una sala una sala especializada un equipo este un sistema de climatización necesitan por ahí un sistema de respaldo de energía entonces ya el cliente digamos el cliente se olvida de esos sistemas y lo terceriza y lo lleva todo a la nube ¿no? entonces los data centers que dan servicio de nube podemos usar también acá en Perú tenemos por ejemplo Huawei ¿no? IBM ¿no? Optical Network donde actualmente trabajo que pasó a llamarse Win Empresa pues damos ese servicio de data center en la nube y también damos el servicio de colocation ¿sí? Ahora ¿cuáles son los estándares y normas que rigen a los data centers? les comentaba al inicio ¿no? que nosotros hablábamos de ANSI ANSI TIA 942 en este caso hablamos de la revisión B que es de julio del año 2017 y actualmente en el mes de julio está saliendo la revisión C de ANSI TIA 942 ¿no? Entonces tenemos tenemos este Uptime ¿no? que es uno de los competidores en este caso ICREA y TIA 942 que son los más conocidos las entidades certificadoras y acá les comentaba ¿no? ¿por qué hablábamos nosotros de TIA 942 en comparación con Uptime muchos data centers en el Perú están certificados actualmente con Uptime y actualmente Optical digamos la empresa donde actualmente estoy laborando ¿no? como jefe de proyecto de data center tiene su data center certificado con TIA 942 entonces desde ahí ya venimos de una gran ventaja ¿no? ¿por qué? porque Uptime solo te audita dos especialidades ¿no? es fuerte en auditar tu especialidad eléctrica la especialidad mecánica pero si vamos si vamos a TIA 942 ya habla de muchas otras más especialidades ¿no? estamos hablando de siete especialidades parte mecánica parte eléctrica parte seguridad las telecomunicaciones el ambiente donde está el centro de datos los sistemas de extinción de incendio y el sistema de monitoreo como vemos ahí ya es una gran diferencia ¿no? de certificarse ir directamente certificarse con TIA 942 que ir a certificarse con Uptime básicamente en el Perú muchos datacenters han sido certificados con Uptime digamos a que es más comercial y es menos exigente entonces yo siempre a las empresas con las que yo me reúno me preguntan ¿cuál es la diferencia con Uptime? si me pongo en el peor de los escenarios le digo Uptime puedes tener depende un edificio comercial que ha sido adecuado para hacer data center entonces le pongo doble ramal eléctrico ¿no? dos UPS dos equipos de dos grupos electrógenos por ahí dos una subestación eléctrica redundante y ya tengo entonces y depende a nivel mecánico también equipos de aire acondicionado que sean redundantes ya tengo entonces hoy tier 3 en este caso como dice Uptime pero si yo quiero ir con la norma me va a pedir muchos otros ambientes más muchas otras especialidades ¿no? les comentaba ¿de qué me sirve tener doble ramal mecánico y doble ramal eléctrico si quizás la ruta de telecomunicaciones ¿no? que es lo más importante en un data center el networking ¿no? no funciona tengo un solo equipo que es la cabecera digamos de la salida hacia la planta externa o una sola ruta hacia la planta externa por ahí falló la planta externa y quedó el data center fuera de servicio fuera de operaciones o como le llaman el downtime ¿no? una caída del data center ¿sí? entonces ahí en ese caso la norma es mucho más exigente a la hora de auditar y entonces por eso que actualmente la tendencia es ir ahí ¿no? ir con la norma les hablaba de los niveles de disponibilidad ¿no? ¿por qué? ¿por qué escoger un nivel de disponibilidad rating 3 o rating 2 o rating 1 o tier 1 tier 2 tier 3 como lo dice uptime va a depender de la necesidad del negocio en ese caso de la empresa también ¿no? es una empresa que por ahí es una pequeña empresa que el core de su negocio no es la venta de la tener la data en tiempo real ¿no? tener la data disponible en cualquier momento del día entonces puede ir con un tier 1 ahora si ya es una un negocio ya tiene una mayor necesita tener una mayor disponibilidad de la información de los datos en tiempo real puede ir con un tier 2 ¿no? pero ya las grandes compañías por ejemplo los bancos un hospital por ejemplo ¿no? este un las entidades del gobierno en este caso SUNAT RENIEC ellos este si hay una caída de su datacenter prácticamente va a paralizar el país obviamente que SUNAT o RENIEC están interconectados con bancos con entidades de con la policía o con entidades de en este caso con los aeropuertos entonces se va a paralizar el país porque no va a haber de repente quien este pueda autenticar la identidad o pueda hacer trataciones en línea y todos esos detalles ¿no? entonces las grandes compañías y las compañías del estado sí necesitan básicamente tener un un gran datacenter ¿no? un datacenter con un nivel de disponibilidad de un noventa y nueve punto nueve ocho ¿ok? comparado con unos pequeños negocios que pueden tener pueden clasificar no sé ¿no? pueden ir por un datacenter tier 1 o un datacenter tier 2 ¿sí? ya un tier 4 acá en el Perú es complicado de poder implementarlo ¿no? debido a que en este caso la norma te pide que para un datacenter tier 4 tiene que tener en este caso dos acometidas que deben venir de dos concesionarias diferentes ¿no? entonces la concesionaria bueno digamos en Lima a luz del sur con la concesionaria en él no te pueden dar digamos en un solo periodo dar energía no dar suministro ¿por qué? porque ellos están por zonas ¿no? en una zona de la Victoria estará luz del sur en la otra zona de digamos de la zona de Lima estará en él ¿no? y no puede ser posible que se traslapen por lo tanto por ahora no tenemos en el Perú un datacenter tier 4 o rating 4 todos los datacenters que tenemos son tier 3 ¿sí? ahora les hablaba ¿no? por qué los ingenieros también mecánicos los ingenieros eléctricos deben entrar en estos temas ¿no? actualmente según la revista en este caso datacenter dinámico que es la revista española especializada en tema de datacenter nos dice que estamos sufriendo mucha escasez de personal mucha escasez de talento especialistas en datacenter entonces como les comentaba debe haber especialistas en grupos electrógenos debe haber especialistas en equipo de climatización en este caso aire acondicionado de precisión debe haber especialistas en subestaciones eléctricas especialistas en sistemas de detección y extinción de incendio ¿no? eso es lo que tenemos respecto al ciclo de vida de un datacenter también yo inicio datacenter como les comentaba en líneas arriba respecto al nivel de disponibilidad voy a seleccionar primero mi nivel de disponibilidad luego pasaré en este caso a planificar la construcción de un datacenter luego ya viene la operación y mantenimiento que ya es otro tema aparte ahí tiene que ver muchos procesos y procedimientos métricas de cómo se gestiona la energía cómo se gestiona la seguridad cómo se gestiona la climatización cómo gestionamos nosotros el sitio cómo gestionamos el acceso gestionamos el mantenimiento y tiene que ver con la evaluación la evaluación y la mejora continua ya lo vamos a ir comentando también la selección del sitio para hacer un datacenter entonces si nosotros vamos a tener un querer hacer un datacenter colocation por ejemplo hablamos de un nivel de rating como dice el título de la ponencia necesitamos seleccionar un lugar adecuado entonces el lugar no puede el datacenter no puede ser cerca al cauce de un río o no puede ser cerca a avenidas principales que quizás puede ser tomado en una huelga puede ser tomado por manifestantes o por vándalos eso va a perjudicar el nivel de disponibilidad del datacenter porque también tenemos que ver si hay grupos como les comentaba los datacenters tienen grupos electrógenos bueno el nivel de ruido que esos generan también tiene que ver eso a la hora de seleccionar el sitio también tienes que ver que no estemos cerca de colegios cerca de hospitales eso básicamente hay que tener hay que tener hay que tener digamos una cierta expertise a la hora de seleccionar el sitio para poder construir un datacenter entonces aquí hablamos de un sistema eléctrico que tiene un datacenter un datacenter es un nivel de disponibilidad ya nivel de disponibilidad de un 99.982 hablamos de un rating 3 que es lo que tiene el datacenter desde la conexión hay datacenter que tienen ingresos en línea de media tensión directa tienen su subestación propia tienen un generador tienen un generador de energía eléctrica en este caso los tipos de generadores no son los que utilizan comúnmente en otros lados son unos generadores continuos que quiere decir un generador continuo que puede trabajar por muchas horas sin necesidad de mandarlo a reposo debido a que estos están hechos para ese tipo de trabajo se llaman generadores continuos tenemos como te digo una subestación eléctrica que propia que tiene en este caso la compañía para hacer un nivel de un rating tres piden básicamente tener su estación eléctrica tener sus generadores luego ver switches de transferencia van a tableros de distribución donde podemos energizar las áreas comunes que pueden ser ascensores pasadizos luminarias y lo que es la carga crítica que va a ir a los UPS tenemos UPS tenemos tableros de distribución también y los tableros de distribución ya van hacia los gabinetes donde existen los PDUs o las regletas de energía la unidad de distribución eléctrica ese es el PDU y con eso podemos energizar la carga TI y la carga TI bueno también también desde la parte de la energía comercial se energiza pues el sistema de enfriamiento los UPS en este caso perdón los los aires acondicionados de precisión con lo que se energizan directamente desde la desde la energía eléctrica comercial entonces hay muchos criterios de diseño que uno debe tener en cuenta a la hora de implementarlo si es necesario poderlo energizar desde la red eléctrica comercial o necesito energizar necesito tener ese sistema de climatización necesita tener un UPS digamos ¿qué pasa si hay una energía eléctrica o si hay un corte energía eléctrica comercial entonces automáticamente va a ingresar el grupo electrógeno pero hasta que ingresa el grupo electrógeno va a haber estos dispositivos aires acondicionados de precisión van a estar apagados ¿qué va a ocurrir ahí? va a ocurrir un incremento de la temperatura en la sala de TI eso ¿qué quiere decir? al incrementarse la temperatura en una sala de TI eso es un riesgo muy alto debido a que muchos servidores se pueden averiar o muchos servidores se pueden reiniciar entonces igual ya perdemos el nivel de disponibilidad que tenía pues el criterio de diseño ¿no? de acuerdo a la a la carga a la carga térmica que tengamos en la sala en la sala de TI puede ser que diseñamos un sistema UPS también para los equipos de aire acondicionado con la necesidad de tener un cierto respaldo una cierta autonomía mientras se hace la transferencia entre la red comercial y lo que es la planta de generación interna que son los grupos electrónicos este esquema este esquema de alto nivel es el que cumple con un con un digamos con un diseño de un data center rating 3 o tier 3 tenemos un ingreso de una fuente de ingreso de energía eléctrica comercial tenemos dos equipos de dos equipos de generación eléctrica esos grupos electrógenos tenemos un switch de transferencia y del switch de transferencia se va automáticamente por ramales diferentes eso quiere decir que cumple con un sistema N más 1 como pide la norma que quiere decir que sea un sistema N más 1 que sea mantenimiento concurrente y que quiere decir que si falla todo un ramal el otro ramal esté en la capacidad de asumir la carga entonces tenemos dos dobles acá tenemos un UPS en un ramal tenemos un UPS que dos UPS un N más 1 y en el otro ramal tenemos un UPS de configuración N entonces al fallar cualquiera de los dos UPS entonces igual la carga la carga crítica no se ve afectada porque tenemos en este caso el UPS la parte derecha puede seguir suministrando la energía eléctrica estabilizada y respaldada y lo mismo para el otro falla el UPS de un ramal el otro ramal está en la capacidad de garantizar la continuidad de los servicios debido a que podemos seguir suministrando energía eléctrica por un ramal y bueno las cargas no críticas como se hablaba directamente antes de los generadores que pueden ser los aires acondicionados de precisión son energizados directamente de 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 la energía eléctrica comercial o también puede ser de los grupos que puede ser transferida entre la comercial y los grupos electrógenos pero eso también genera un cierto nivel de riesgo como les comentaba debido a que al haber una ausencia de energía eléctrica comercial se ve afectado el aire acondicionado se va a apagar se va a reiniciar hasta que ingrese el grupo electrógeno y eso va a hacer que la carga la carga crítica la carga de TI entonces en la sala en la sala en la sala técnica en la sala blanca se vea afectada y se ve un incremento de temperatura eso es en cuanto al sistema eléctrico en un data center ¿qué más tiene? tiene los sistemas mecánicos como les comentaba los sistemas de aire acondicionado de precisión hay una diferencia entre el confort y precisión la gran diferencia que estos son tan trabajadores están dimensionados están fabricados para trabajar de forma continua en un centro de datos esto puede trabajar por muchas horas sin necesidad de poderla apagar para que en un momento de hacerle un mantenimiento entonces igual hay equipos que trabajan en una configuración N más 1 la configuración N más 1 quiere decir que si un equipo sale de funcionamiento el otro debería seguir manteniendo la climatización en este caso ya les comentaba al inicio arriba la configuración de un data center rating 3 debe ser un sistemas N más 1 acá podemos por ejemplo la simulación hemos simulado acá tenemos dos confinamientos de pasillo en este caso lo que está en color azul es el pasillo frío el pasillo frío según la norma ANCITIA 942 debe mantenerse de 18 a 27 grados si falla un equipo de climatización igual la temperatura del pasillo frío no debe variar ese se llama un nivel de redundancia N más 1 y bueno la norma también indica que el pasillo caliente en este caso lo que es color amarillo puede ser hasta unos 30 hasta unos 40 grados así que no habría ningún problema la temperatura mientras la temperatura lo que está en color azul se mantenga entre 18 y 27 grados no tengamos ningún problema porque eso es lo que pide la norma y si ya pasamos de esos umbrales vamos a tener problemas con los equipos que se pueden gaberear los equipos los servidores que son muy sensibles a las variaciones de temperatura entonces eso puede tener un incremento perdón unas averías en los equipos puede que hasta equipo los sistemas pueden dejar de funcionar por un incremento por una variación de temperatura bueno va a depender la cantidad de aire acercondicionado que usted ponga en una sala en un datacenter en una sala la ETI va a depender en este caso de la carga térmica que se tenga la carga térmica producida en este caso por los servidores otro de los sistemas de lo que hablamos es la seguridad en el centro de datos es algo que si vamos a certificarnos digamos con apta y no no de audite esta especialidad la seguridad física que tenga que ver con los controles de acceso que tenga que ver con la protección perimetral que tenga que ver con los cercos de seguridad vigilancia lo que es el CCTV la distribución de las cámaras dentro de dentro de la sala y también en las áreas comunes el control de acceso la cómo se cómo se autentica cada persona que venga al centro de datos también muchas muchas de las empresas tienen su certificación la 27001 tiene que ver con la seguridad de información entonces todas estas especialidades no no te audita en este caso la entidad certificadora Uptime que si lo hace en la norma por eso es mucho más exigente eso es en cuanto a la seguridad física en el data center tiene que tener muchas cámaras de videovigilancia mucho control de acceso muchos dispositivos de políticas de seguridad políticas que estén alineadas con la ISO 27001 el otro el otro item que otra disciplina audita la norma es la la parte de telecomunicaciones hablando de la parte de telecomunicaciones les hablaba de que el data center tiene sistemas redundantes por todos lados si es un data center o un si es un data center rating 3 un nivel de disponibilidad de un 99.982 tiene que tener obviamente doble ingreso de proveedores salidas salidas hacia la planta externa el cable el cable de fibra óptica o cable coaxial tiene que salir por rutas diferentes hacia la planta externa falla una falla un cableado falla una ruta entonces la otra ruta está en la capacidad de poder digamos garantizar la continuidad de la comunicación en este caso el enlace el enlace de datos también tiene oficinas que lo soportan oficinas para operadores en este caso que trabajan dentro de las que trabajan constantemente en la sala en la sala blanca en la sala en el cuarto de computadoras en el cuarto de servidores como lo quieran llamar y bueno el cableado también se distribuye el cableado por zona tiene que ver con el cableado horizontal con el cableado vertical y con el área de distribución de equipo y como podemos ver ¿no? ¿qué más nos pide? ¿qué más nos audita la norma ASCIA 942 en este caso cuando lo presentamos para un rating 3 pide que el cableado par trenzado o cableado de cobre sea mínimo de categoría 6A sea libre de halógeno que cumpla con la norma y la norma IS 6332 raya 3 y también habla de los de los cableados de fibra óptica tiene que haber rutas diferentes tanto para el cableado de fibra como para el cableado de cobre y la fibra óptica debe ser también libre de halógeno la chaqueta libre de halógeno tiene que ser un OM4 mínimo y tiene que haber gabinetes como les comentaba área de distribución de equipos área del backbone donde está el cableado donde va a estar el cableado el cableado principal y el área de distribución de equipos y gabinetes diferentes tanto para servidores como para equipos de networking eso es lo que tiene otro de los temas lo que hablábamos era del monitoreo ambiental el monitoreo ambiental en este caso dentro de la sala dentro de la sala blanca dentro de la sala de servidores debe tener un sistema de detección temprana de incendio en este caso es el agente el agente el agente es el es el sistema verde es el que se implementa dentro de las salas de las salas las salas la sala de servidores o la sala de cómputo este sistema tiene la capacidad de analizar las partículas de aire analiza puede encontrar restos impureza polvo automáticamente manda a activar el sistema de extinción de incendio este es el sistema de extinción de incendio y acá podemos ver el sistema de extinción de incendio el sistema de extinción de incendio es el agente limpio 91230 que hace unos años fue fabricado por 3M pero que ya liberó la patente ahora lo fabrican muchas empresas y también me recomiendan que ya va a ser dejado de comercializar anterior al 91230 existía otro agente limpio que era el FM200 ya tampoco en la actualidad ya no se vende pero he visto que muchas TRs de muchas entidades del estado todavía lo ponen el sistema de extinción el FM200 en la actualidad se trabaja con el sistema 91230 es un sistema de extinción de incendio que es hecho para salas críticas para salas de TI para salas eléctricas tiene la capacidad de en este caso de un amago de incendio se activa el sistema este sistema tiene una esos tanques tienen unas electroválvulas que son activadamente una señal la señal de corriente de 4 a 20 miliamperios automáticamente manda que se expanda el gas y la gente limpia 91230 que no malogra en este caso la electrónica de los dispositivos reduce el nivel nivel de oxígeno dentro de la sala hasta un 12% pero no no es dañino para la salud digamos que hasta un 12% todavía una persona no va a tener ningún problema pero que si los equipos los servidores los equipos UPS van a poder seguir trabajando y no malogra su dispositivo su sistema de funcionamiento otro de los muy importantes en un data center rating 3 es el sistema de monitoreo yo les comentaba que existían muchos facilities muchas instalaciones eléctricas mecánicas de telecomunicaciones de seguridad en este caso de extinción de incendio detección y extinción de incendio pero todos esos deben ser monitoreados desde un control centralizado si no tengo monitoreado ninguna de esas digamos de esas especialidades va a ser complicado para mí poder operar el data center entonces podemos monitorear el sistema de climatización podemos monitorear el sistema en este caso la subestación eléctrica podemos monitorear los grupos electrógenos para poder ver el nivel de combustible del grupo electrógeno el grupo electrógeno por ahí le falta combustible el nivel de aceite todos los parámetros que puedan ser monitoreables del grupo electrógeno también de los de los transformadores por ahí parámetros que puedan ser monitoreados del sitio de transferencia y los aires acondicionados monitoreo en este caso cuál es la temperatura de inyección cuál es la temperatura de retorno cuál es el en este caso la humedad relativa dentro del pasillo todo eso puedo monitorear también puedo como les comentaba el sistema de control de acceso CCTV lectores de huella lectores de tarjeta todos esos equipos tienen obviamente tienen un protocolo de comunicación ya puede ser protocolo de comunicación ya que hablamos de la mayoría que tiene protocolo Modbar protocolo CSNMP tienen un diferente protocolo propietario que se puede desarrollar una interfaz de comunicación para poderlos integrar al sistema de monitoreo sistema de monitoreo es un software donde puedo sacar los reportes hay clientes que quizás piden cómo estuvo la temperatura dentro de la sala durante el último mes o cuánto estuvieron cuando fue el consumo de energía de los equipos de un cliente dentro de un gabinete en un determinado mes entonces lo podemos sacar nosotros con nuestro software de monitoreo o el D-SIM que le llaman en el área de este data center que es data center management le llaman un D-SIM y también lo puedo monitorear de forma remota de forma remota hay un servidor que me conecto al protocolo de SNMP y desde cualquier lugar donde yo quiera visualizar puedo ver cómo está operando el data center a nivel de todas las facilidades que les he comentado tanto parte mecánica eléctrica telecomunicaciones seguridad física sistema de detección y extinción de incendio puedo monitorearlo de forma remota con un D-SIM todas las instalaciones del data center eso bueno básicamente eso porque te habla la norma ANCITIA 942 que audita esas especialidades sobre los sistemas habla de que tiene que tener mantenimiento concurrente quiere decir que todos los sistemas tanto mecánicos eléctricos y de comunicaciones deben ser redundantes o N más 1 ahora ¿qué certificaciones puede tener un data center? un data center puede ser certificado en este caso por la norma ANCITIA 942 puede ser certificado en diseño diseño básicamente es un expediente técnico a nivel de plano de todas las especialidades desde las especialidades como le digo de la arquitectura del edificio que tiene que ver con un cálculo estructural para ver si está la capacidad de soportar los 8.5 grados en escala de Reiter que pide plano respecto a la parte eléctrica plano respecto a la parte mecánica en que todos los sistemas sean redundantes en el diseño y también te pide una memoria de cálculo de los grupos electrógenos que estén en la capacidad de soportar 72 horas de autonomía durante un corte de energía eléctrica comercial eso es lo que pide la norma CITIA 942 comparado con Uptime que pide 12 horas de autonomía a los grupos electrógenos ante un corte de energía eléctrica comercial bueno luego del diseño ya vienen las evidencias esa es la certificación en construcción la mayoría de las centers en el Perú están certificados en diseño hay muy pocos que han ido con CITIA 942 en construcción hablando de un nivel de rating 3 tenemos en este caso ya la construcción son las evidencias en el lugar físico que existan se haya construido de acuerdo a los planos que se presentaron y luego ya pues una vez que ya se entrega el data center ahora cómo se opera cómo se mantiene el nivel de disponibilidad entonces tenemos el estándar el estándar de ecos el estándar de ecos es el estándar de data center operaciones donde te audita niveles de disponibilidad en este caso hay cinco niveles el nivel 3 es donde los procesos y procedimientos en este caso ya de operación de mantenimiento de monitoreo procesos de los SLA que tiene que ver con el área de TTI cuáles son los SLA para que tengo con mis clientes cómo yo proceso mis reclamos cómo proceso los problemas las incidentes cómo gestiono los incidentes entonces eso básicamente tiene que ver con con el estándar de ecos y luego existirán otros que ya son más digamos opcionales pero básicamente el primero y el segundo y el tercero que también me da un nivel de confiabilidad de cómo está operando el data center son lo que la mayoría de las organizaciones deben optar y ahora cuál será el futuro de los data center según la revista especializada les comentaba data center dynamic es una revista española que hace mucha mucha investigación en este tema relacionado a centro de datos o a que a salas de emisión crítica líneas arriba yo les comentaba que las empresas están mirando la nube porque están tratando de reducir reducir costos en adición de equipamiento de hardware como servidores o los facilites que los respaldan llámese UPS hay desacondicionados todos ellos están mirando a la nube ¿ok? surgirán nuevas tecnologías en los sistemas de climatización como les comentaba ¿no? dentro de un data center lo que más consume energía son los sistemas de climatización ¿cómo hacer un data center más eficiente? por ahí hay que ver otros medios de cómo poder enfriar la carga la carga crítica la carga TI con esa finalidad entonces hay mucho por investigar ahí sobre los sistemas de climatización ¿no? y también otro punto importante es este ahora que todos los data centers deben ser amigables con el medio ambiente con el entorno en el que operan entonces estamos hablando de la reducción de la huella de carbono ¿sí? estamos hablando de que sea en este caso los data centers green como muchos muchos lo llaman en esa tendencia también va va por ahí que todos los data centers deben obtener esa certificación data center green ya que tiene que ver con la reducción de la huella de carbono ¿sí? ahora también les comentaba ¿no? que luego últimamente hablan de la industria 4.0 que también tiene que ver con la regulación industrial con el big data entonces es un mundo que está requiriendo bastante software perdón bastante software y hardware y también ¿no? personal especializado personal especializado nuestros equipos de equipos de que sean en este caso los equipos que estén en la capacidad ¿no? de ser instalados en un data center necesitamos personal especializado les comentaba el nicho ¿no? de aire acondicionado de precisión personal especializado en sistemas UPS personal especializado de grupos electrógenos administradores de data center necesitamos especialistas en monitoreo de infraestructura de data center necesitamos por ahí también especialistas en computación en la nube por ahí muchos especializados en nuevas tecnologías que van surgiendo y en la actualidad el mundo sufre escasez de ese talento ¿no? entonces por ahí les invoco a todo el personal que sea en la parte mecánica eléctrica la parte de sistemas ir por ahí ¿no? va a ser un mundo que está requiriendo personal en estos tiempos les hablaba ¿no? de que los data centers están surgiendo en el Perú existen escasez de data center va a haber mucho mucho requerimiento aquí al futuro por el incremento tecnológico que está habiendo ¿no? eso es lo que por ahí espero que lo puedan tomar ese concepto ¿no? y puedan especializarse en alguna de las en alguno de las áreas de que se requieren en data center ¿sí? bueno básicamente eso sería sería todo en cuanto les he podido explicar a un data center lo que se requiere ¿no? para implementar un data center rating 3 ¿sí? ya les comenté cuáles son las bondades ¿no? de certificarse con ANCITIA 942 que respecto a otras entidades certificadoras como VIXI como ICREA como Uptime y tener en cuenta pues esos colegas en este caso del capítulo departamental de Lambayeque de poder trabajarlo y poder capacitarse en una de esas áreas especializadas para data center ¿sí? señor Pedro ¿me puede escuchar? señor Pedro Ingeniero Buenas noches Sí, señor Pedro ¿me puede escuchar? Hola usted nuestro moderador No, sí Ingeniero Buenas noches le saluda Crongo el Montaño Sí, sí lo escucho Yo quería hacerle yo quería hacerle preguntas referentes al diseño si bien es cierto está hablando de una certificación global del data center como tal pero en el proceso de diseño también justo le había escrito la pregunta si utilizan normas referenciales como por ejemplo NFPA ¿no? por ejemplo para el cálculo y dimensionamiento de conductores del sistema de alimentación si se utiliza o se referencia NFPA 70 si para los sistemas de protección de aire acondicionado si utiliza NFPA 90 90A o 90B y sobre todo para la protección de centros de datos la norma 75 y 76 que es para la norma de protección contra incendios para centros de datos en todo caso qué tan relevante qué tan relevante son el uso o el desarrollo de esas normas en el diseño de los data center sí básicamente ahí en este caso la norma CITIA 942 menciona menciona dentro de sus sites dentro de todos los sites de cada especialidad el sistema mecánico el sistema eléctrico del sistema de climatización del sistema de detección y extinción de incendios hace mucha referencia a la norma de la NFPA 70 perdón NFPA 70 así que es muy muy mencionada donde todos los sistemas del sistema contra incendios es dimensionada de acuerdo a esa norma sí ya ok o sea la norma NFPA 70 bueno es para el diseño de básicamente de la instalación eléctrica y la 75 76 es para el sistema contra incendios entonces sí la utilizan o sí la referencia sí 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 obviamente en el diseño todos todos eso como te digo la norma ANCITIA 942 hace referencia a todas esas normas si hablamos de NFPA perdón de ANCITIA 942 habla hace la norma por ejemplo hace referencia a cuál es la norma de aterramiento de las puestas a tierra bueno hace referencia a la TI A606 la 607 habla del aterramiento de los sistemas de equipo de cómputo dentro de la sala de la sala de TI entonces como te digo la norma ANCITIA 942 es mucho más completa que por ejemplo como te dije Aptai que no te hablaba de sistemas mecánicos y sistemas eléctricos como te comenté al inicio solamente se habla de sistemas mecánicos y ahí yéndose con la norma ANCITIA 942 también habla mucho de eso mucho de esos sistemas del monitoreo ambiental del sistema de extinción de incendio donde hace referencia a todas las normas NFPA sí entiendo porque bueno yo soy especialista en seguridad eléctrica de NFPA pero las normas NFPA son muy muy especializadas ¿no? muy especializadas o sea prácticamente hay una norma para cada cosita por eso quería saber qué tan relevante era para continuar la especialización en seguridad de data centers precisamente estaba ya por esa línea también mira actualmente actualmente todo el data center funciona en base a normas ¿no? igual existen normas en este caso tienes un tanque de almacenamiento de combustible un tanque de almacenamiento de combustible para en este caso para los electógenos ese tanque depende tiene 5.000 galones funciona como un grifo quizás entonces necesitas tener la autonomía de 72 horas entonces tienes que tener un tanque de almacenamiento de combustible de unos 5.000 galones y tiene que tener un sistema de detección y extinción de incendio basado en la norma obviamente está basado en la norma claro NFPA tiene una norma para sistemas contra incendio correcto entiendo perfectamente muchas gracias ingeniero muchas gracias es sumamente importante el conocimiento de otras normas para poder desarrollar bien todos los criterios de diseño y englobarlos perfecto ingeniero muy agradecido si si como le comento la ANCITIA 942 es mucho mucho más completo respecto a sus digamos a sus otros competidores hace referencia a todas las normas habidas y por haber en este caso como te digo en la parte de construcción hace referencia a la E030 E060 la parte mecánica hace muchas referencias a muchas ISO también la parte en este paso de la eficiencia energética hace mucha todo se basa en la ISO ISO 200001 por ejemplo por ejemplo la parte de gestión la parte de gestión del latacenter hace referencia a ITIL y a la ISO 20000 y ya eso es parte de gestión parte de gestión parte del área de TI es mucho más completo y todo todas las se basan normas acá claro porque bueno usted dice cita varias normas pero cada norma también es bastante amplia por ejemplo la norma NFPA 70 que es para el diseño eléctrico no sé son como mil y pico de páginas las normas contra incendio igual es bastante es bastante un nivel de especialización ya para que usted pueda aplicarla cuando ve a conocer la norma y aplicarla de acuerdo al entorno correcto ingeniero muchas gracias nuevamente excelente ok ok hasta luego buena explicación gracias el ingeniero Pedro por acá si mago ingeniero Padilla si acá estamos buenas noches muy interesante la conferencia gracias por absorberles las consultas estamos bueno por concluir nuestra quinta ponencia de la semana de ingeniería por los 61 aniversarios la creación del colegio de ingenieros hay otra pregunta parece levantó su mano José José Gutiérrez si tienes activado tu audio a ver vamos a indicarle Eddy bueno me escuchas puedes activar el audio ok gracias ya pude activar mi audio si y genero una consulta como la escuché con el anterior colega orientado a las NFPA o a las normas ANSI todo lo relacionado a los data centers están en base a estas normas americanas o también hay normas internacionales como la IEC también y para la certificación también o solamente son normas este de la NFPA para los data centers no no obviamente la parte eléctrica existe todas las normas IEC en la parte eléctrica la parte en este caso de equipos los cableados que sea libre de aloje la IEC 6332 no solo la NFPA por ejemplo de la parte de telecomunicaciones tiene que hablar de la TIA la EIA TIA 568 las 568 les comenté las 606 las 607 que tiene que ver con la gestión del cableado estructurado que tiene que ver con el aterramiento de los equipos la 606 tiene que ver con la en este caso la gestión de cableado estructurado la administración del cableado que tiene que ver con el rotulado con el mantenimiento del cableado estructurado la TIA 607 que tiene que ver con el aterramiento de los equipos de en este caso de los equipos de TI los servidores en un centro de cómputo tiene que ver con los sistemas de puesta a tierra entonces no solamente se basa en normas de SPA cada especialidad tiene sus normas por ejemplo los temas de climatización tiene que ver con lo que dice ASHRAE y ANSI perdón ANSI ANSI 942 asicita mucho a lo que dice ASHRAE en caso de la climatización que debe tener de 17 perdón de 18 a 27 grados de temperatura que la humedad relativa dentro de la sala de cómputo debe estar de un 40 a un 65% entonces no solamente como en este momento es en FPA existen muchas otras normas muchas ISO que tienen que ver también que hay que cumplir dentro de las operaciones de un centro de datos por eso le digo en esta área convergen muchas especialidades dentro de datacenter tiene que ver le comenté mucho facilidad tiene que ver con la parte eléctrica con la parte mecánica la parte de computación en la nube con la parte en este caso telecomunicaciones así que por ahí necesitamos que los talentos vayan desarrollando en esas especialidades no sé si por ahí hay otra pregunta más ingeniero parece que no hay ninguna pregunta más a ver muchas gracias bueno ingeniero permítame compartir hola por vuestra participación si puedo hacer una pregunta si por favor si le habla el ingeniero de sistemas veo que la ponencia es ha estado bien detallado sé que el tema del datacenter es una prácticamente un trabajo multidisciplinario que yo veo pero la duda y la pregunta siempre es ahorita con lo que es computación en la nube prácticamente va a poder casi desterrar un poco la situación de los de los datacenter pero va a hacer de que pues que el grado de confiabilidad un ejemplo como una universidad pueda implementar su datacenter en chiclayo qué instituciones o qué institución ha implementado el tier 3 lo que es datacenter y está certificado también bueno según el conocimiento que tengo en chiclayo no hay no hay un datacenter de nivel 3 por decir comentaban por ahí podrían implementar lo que es las universidades ya en este caso en este caso el banco de la nación pero el banco de la nación de Lima tiene su datacenter de nivel 3 la SUNAT de Lima tiene su datacenter de nivel 3 pero en este caso las universidades en chiclayo todavía todavía no van por ahí por ese camino como le comento es este bastante bastante inversión también tener grupos electrógenos que trabajan en continuos los sistemas UPS los sistemas de aire acondicionado entonces hay que por ahí invertir un poco y también para poder en el futuro tener eso que es el boom de la computación en la nube ese soporte entre esa estructura y la cual estamos escasos como le comento muchas entidades acá en Lima piden datacenter en provincia con la finalidad de tener los datacenter Edge le comentaba de que la latencia en este caso de tener en algunas aplicaciones se requiere que sea en tiempo real y si necesitas tener aplicaciones en provincia y el datacenter en Lima entonces por ahí va a haber un nivel de latencia de repente mayor y no tenemos tenemos escasez de datacenter certificados en provincia pero si por ejemplo en Trujillo Caja Trujillo tenemos su datacenter pero es un nivel dos un rating dos también otro es Caja Cusu que también ha certificado con un sitio 942 pero en un nivel dos no en un rating tres Ingeniero Oye Cle ya está está contestada la pregunta ¿verdad? Bueno dicen el centro médico de Pozo Pealto bueno por Patapó tiene el datacenter con UPS de 50 cabeantes se ve bueno si en caso bueno agradecerles a todos por su participación si no hay ninguna pregunta están con los audios audios activados pueden vamos a compartir también el correo de nuestro ponente y también esta ponencia hay un grupo de WhatsApp que se está pidiendo que ingresen para poderles enviarles los enlaces de YouTube de las grabaciones y también para coordinar en los siguientes días de ponencia los enlaces Zoom y el tema de certificación que algunos preguntan bueno Ingeniero Carlos ahora sí el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental de Lambayeque otorga este diploma otro dado a vuestra persona Ingeniero Carlos Enrique Padilla Culca por haber participado como ponente en la conferencia implementación de un data center rey tercera generación alineado con la norma ANSI TIA 942 desarrollado por el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica el día de hoy 6 de junio del año 2023 con la duración de dos horas académicas firma el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica y nuestro decano el ingeniero Carlos Manuel Burgos Montenegro Ingeniero muchas gracias colega gracias Carlos por este apoyo de compartir tu conocimiento su especialidad estamos la verdad muy alegres de contar siempre con los colegas especialistas en la carrera de Ingeniería Electrónica y y también decirle a los presentes que estas conferencias por la semana de la ingeniería han sido programadas por nuestro capítulo hay más especialidades en la siguiente semana o o finalizando el mes vamos a hacer una semana de otras especialidades también tenemos todavía un año y medio de gestión continuamos y también invitamos a todos los colegas tanto en especial a los colegas que pertenecen al consejo departamental proponer sus temas y los invitamos la apertura es para todos estamos siempre comunicándonos y siempre transmitiendo la idea que un colega con experiencia igual debemos de compartir los conocimientos y a través del consejo departamental de Lambaí hay que difundirlos para fortalecer tanto el conocimiento y también ustedes tienen la disponibilidad de certificar con los certificados diplomas que se emplean por las capacitaciones cursos y próximamente los diplomados también invitarlos el día de mañana a nuestra ceremonia principal de manera presencial también vamos a transmitirla en vivo por el fanpage tenemos tres ponencias desde las desde las siete de la noche hasta las diez de la noche y también tenemos una conferencia en paralelo que es virtual una conferencia internacional también la vamos a compartir en nuestro fanpage y si tuvieran alguna consulta por favor no duden en escribirme de preferencia en whatsapp no llamada porque los mensajes son varios pero igual los que las personas que me escriben de inmediato yo les puedo responder ingeniero Carlos bueno vamos a despedir a nuestro público a nuestros amigos colegas e invitarlos el día de mañana para que nos sigan acompañando y bueno en el ocho de junio que es el día central en esta en este importante día el día de la ingeniería día del ingeniero vamos también a tener la la penúltima día de conferencias y hasta el viernes nueve que también tenemos programado tres conferencias bueno muchas gracias por su tiempo por su disponibilidad siendo las nueve y cincuenta doy por finalizada estas dos conferencias del día de hoy ingeniero muchas gracias muchas gracias a todos nos vemos y los invitamos mañana de manera presencial al auditorio del primer piso ingreso por la calle Manuel María Isaga cuadra seis para que nos acompañen también en las conferencias presenciales del día de mañana bueno me despido muchas gracias al nombre del capítulo de ingeniería mecánica eléctrica consejo departamental de la mayeque los esperamos el día de mañana hasta mañana cuídense gracias 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 por ver el video